Porque el Facebook es para gente pensante, que medita, que reflexiona. El Twitter es para gente que informa, hay 5 mil personas en tal calle, está trancada la calle tal. El Instagram es para gente que está en el mercado de trabajo. Y ahora estoy con Pinterest enfiebrada porque hay muchas cosas que tienen que ver con cómo se hace platos, comida, helado de ama de casa. Y entonces ese helado me gusta, me recrea, me fascina.